U, 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 ay. U, 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 u. Oye lo que me dijo esta verdura. Le, 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 no vale. Me quería agarrar. Le, 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 no vale. Caña. Le, 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 no vale. Le, 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 no vale. Ay, mi madre. La chica me dijo. Yes. Que me iba a agarrar. Mmm. Yo le di a ella. Pa'nde que tú vas. Me hizo una señita. Me dijo ven pa' acá. Sí. Yo te voy a agarrar. Ay, en la caña. Niña, 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 cascaña. Niña, 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 cascaña. Niña, 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 cascaña. Niña, 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 cascaña. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Oye. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Bálbara. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Después que llegué, allá la caña, me dijo, cariño, vámonos a bañar. Que ya estamos solos, hay que aprovechar, pa' yo agarrarte y yo darte ña, 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 ña. Re cacañeva, ahora. Cacañeva, ahora. Caña. Repícame a los monstruos Llegó el trueno Que prendan los breakers Pon, 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 pon Yña Simplemente Dando un carpetazo sobre la mesa El tapo Óyelo bien El tapo En la casa The creation Esa abusadora me quería agarrar la caña Y me agarró Y me agarró